Así que perteneces al pueblo del mar. Eres uno de esos monstruos que hunden nuestros barcos en las profundidades. Dices que eres una sirena, pero no eres más que un fantasma y una traidora. Y continuó gritando y maldiciendo a los demonios malignos y dijo que Johanna había engañado a su hijo para que sus parientes del fondo del mar pudiesen capturar su barco fácilmente y arrastrarlo a las profundidades. Eso no es cierto. Somos pacíficos y nunca hemos hecho daño a ningún ser humano. Dijo. Johanna no es un monstruo. Es humana y yo la quiero. Exclamó Johanna. Antes era una sirena y para mí eso es suficiente. Devuélvanla al mar. Y como no salte por iniciativa propia, yo mismo la tiraré. El capitán hizo un gesto con la mirada a sus marineros, que rodearon a Johanna. La arrastraron a cubierta y la llevaron hasta la proa. Ella se subió al bauprés, dispuesta a arrojarse al mar. No lo hagas. Te quiero y haré lo que sea para recuperarte. Gritó Johanna. ¡Cállate, muchacho! Rugió el capitán. Johanna fue consciente de que no podía quedarse y de que si volvía al mar, moriría con el corazón roto. Pese a todo, tomó rápidamente la segunda botella y bebió. Y Johanna, el capitán y todos los marineros vieron cómo sus piernas se fusionaban. Su piel mudaba en escamas verdes relucientes y sus pies se convertían en una cola. Había recuperado el cuerpo de sirena. Se deslizó por el bauprés y se zambulló en el oscuro mar. La botella, todavía medio llena de la poción mágica, se quedó encubierta. La sirenita se sumergió hacia las profundidades. Su vida pronto acabaría, aunque apenas había cumplido los 18 años. Nunca volvería a ver a Johanna, ni a disfrutar de su mirada cálida, ni a escuchar cómo le decía que la amaba. No quería volver al castillo. Le avergonzaba haber fracasado como humana.